Llega un nuevo evento y comienza la búsqueda, créeme te encontraremos ¿Te gusta cantar? Te crees el mundo ¿Eres mago? ¿Tocas algún instrumento? Te crees el mundo ¿Bailas? ¿Actúas? ¿Haces malestar? ¿Grabares? ¿O simplemente tienes talento? Entonces, te estamos esperando Inscríbete ya en las oficinas del EDC Ubicadas en el segundo piso del edificio C Entrando por las escaleras externas Primer festival artístico No, 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 no GooCuártaro ¡Talabén! ¡Otra cajas bien! Y su encuentro con o no ¡Se olvida que allá en su rancho andaba en puro camión! ¡Tracias! ¡Gracias por ver el video!